El maestro Eric Camal, del área de tecnología de la Escuela Secundaria Técnica número 6, José Vasconcelos, ha trabajado desde el 5 de noviembre del 2009 y no ha cobrado su sueldo íntegro, ya que el que lo está cobrando es otro maestro de nombre Armando Muñoz, el cual no está laborando en dicha escuela. Esto, a problemas de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, en el Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas, por lo que maestros de esta institución amenazan con paro laboral escalonado si no se le da solución a esta problemática, informó Irwin Batún Alpuche, secretario de Organización de la Delegación Sindical D2-1. Que hasta la fecha no ha podido cobrar porque hubo un error en el Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas, donde aparece una renuncia voluntaria del compañero que tenía las horas anteriormente, cosa que el compañero en su momento desmintió, pero esas horas fueron asignadas a otro profesor, el cual no ha prestado sus labores en esta escuela secundaria técnica número 6. El maestro que renuncia, que aparece su renuncia, es el maestro Gonzalo Cantos López. El maestro beneficiario de esa renuncia es el maestro Armando Muñoz y el maestro afectado, que es el que está trabajando y no está cubriendo, es el maestro Erick Camal. Sin límite de esperar ya siete meses sin ninguna respuesta. Hasta el día de ayer habíamos pensado suspender labores el día de hoy, pero en vísperas de que la Secretaría se ha acercado ya con nosotros, que en un plan ya más negociador, en un plan más amable. Asimismo mencionó que la inconformidad en contra de la Secretaría de Educación de la entidad es por parte de todos los que conforman la delegación sindical, que es de más de 90 trabajadores de la educación. Vamos a proponer esto para el día de mañana. Si ya para el día de mañana no tenemos respuesta por parte de la Secretaría, en forma escrita, porque hay que hacer mención que sí hemos tenido reportes de ellos en forma verbal, que hasta el momento después de siete meses no se han cristalizado. Por lo tanto ya no creemos en las palabras y vamos más allá a la documentación. Siempre y cuando tengamos ya el nombramiento escrito a favor del maestro Eric Camal, que pase a cobrar ya su sueldo íntegro, retroactivo al primero de enero. Entonces sí, pasaríamos ya no suspender labores el día de mañana. ¿Este maestro qué clases da? El maestro pertenece al taller de electrónica, al área de tecnología y labora en esta escuela secundaria técnica en el horario de turno vespertino. ¿Cuántos maestros? El maestro actualmente está cubriendo dos grupos de a tres horas, primero y segundo grado del taller de electrónica el turno vespertino, pero por suerte o por cuestiones administrativas solo está cobrando dos. Por lo tanto no se le están pagando cuatro horas desde el mes de enero. Pues todos los maestros que conformamos la delegación de 2-1, que somos 94 integrantes de esta delegación, estamos de acuerdo en que la forma en la que se ha venido actuando por parte de la secretaria, no es la correcta. Con imágenes de Trámite Ancourt, reportó para Notivisión, David Batún. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video